¿Qué nos recuerda a la vieja política? Yo creo que no solo a mí, a todos, las falsas promesas. Cuando hablamos de la vieja política, ¿en qué piensan? Hablamos de fraude, robo, corrupción, hablamos de saqueo, les hablamos de que solo es para ellos, para ellos, para ellos y para ellos. Yo creo que la vieja política, como bien decía Lupillo, son formas, son haceres que queremos erradicar. Los gobiernos anteriores eran el PRI y el PAN y nunca vi cambio en México, nada más vi que se llenaban sus bolsillos. Vían a los mismos dinosaurios de siempre, o sea, a los que vienen, prometen y no cumplen. Hablando de estos saberes y estos hábitos, se puede reducir en dos palabras, exclusión e imposición. Alianzas, partidistas, no. Es la unión de los mexicanos hacia una persona y a un voto y a un proyecto. En esa alianza sí vamos todos juntos. Dice, decía mi abuelo, para atrás y para agarrar vuelo, puro para adelante.